A ver, os voy a hacer una pregunta, ¿ok? ¿En algún momento de vuestra vida os habéis imaginado la posibilidad de ir a una isla andando? Como lo estás escuchando, ir a una isla andando. Pues déjame decirte que se puede y en este vídeo te lo enseñamos. ¿Qué es lo que hicimos? Así que, básicamente, lo que hicimos fue, desde que vivimos en Liverpool, pensamos, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir, como, a un día, un día de viaje, ¿sabes lo que quiero decir? Como algo que pudimos explorar en el barrio. Y, por lo tanto, leímos a este sitio web diciendo que puedes ir a una isla y puedes trabajar en una isla. Quiero decir, trabajar en una isla? ¿Has sucedido a ti? No. ¿A mí? Nunca, nunca. Así que, por lo tanto, tomamos más información sobre las tiendas, porque, obviamente, puedes ir a la isla tres horas después de la tienda, pero tienes que ir a la isla tres horas antes de la tienda, dependiendo de cómo rápido estás trabajando. Nosotros fueron bastante rápidos, sinceramente. Así que, sí, tomamos más información y dijimos, vamos a ir, ¿sabes? Es nuestro espíritu de aventura, ¿sabes lo que quiero decir? Es como, caminar en una isla. Quiero decir, caminar en una isla? Y esa es la razón. Bueno, pues resulta que ya fuimos hace unos días para ver cómo era la zona y así volver mejor preparados, ¿no? Para ir a las islas grandes. Pero al final, como estábamos allí, decidimos aventurarnos un poco a llegar a esta isla pequeña y ver un poco más de cerca cómo era la isla grande, ¿no? Estuvimos un rato en esa isla pequeñita, pero al final nos tuvimos que volver pronto porque la marea empezó a subir y se tardó un buen rato en llegar a la orilla andando. Vamos a ver el tiempo. Estamos en el momento en la ocasión. Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo. Vamos a ver el tiempo. Y los juegos de esta aventura son... Llegar a las islas andando Ver focas Y que no nos pille la marea Pero espera, espera, espera Antes de irnos necesitamos los zapatos aventureros para esta misión Aventurera Misión, acúmplice So, let's go Vamos andando así, miedo Con mucho ánimo Que el agua no va... No va a matar Sería un bonito detalle que el agua no atrape Low tide, low tide, la marea baja Así que no va a matar Porque este sitio tiene que ir solo cuando está la marea baja Porque si está la marea alta, está jodido amigo mío No come Seguimos andando ¿Cómo se siente? Siento Indiana Jones ¿Te siente Indiana Jones? Sí Muy aventurera Muy aventurera Yo digo que somos más de Indiana Jones Bueno Porque Indiana Jones nunca ha ido a Isra Andando Tú lo has visto nunca a Isra Y... Bueno Ya volvemos Porque... Hemos cortado Porque no le gustaba Mi chiste de Indiana Jones Que era muy gracioso de verdad Era muy gracioso de verdad Por favor dejad un comentario bajo Para decir que el puntero era muy bonito Aquí parece muy bonito Entonces cuando te vamos a ver Foca Te espero Le vamos a decir Le vamos a decir Hola Foca Me voy Super siempre Nooo Llevamos ya un buen rato andando Llevamos ya un buen rato andando Y estamos super lejos de la orilla Por la cara un limón aquí en medio Ahí tenemos Al aventurero Adriano Dirigiéndose A las dos islas Deshabitadas En mitad de la nada Lo conseguiremos Lo averiguaremos En el siguiente capítulo Bueno, aquí tenemos los primeros indicios De vida salvaje Son claramente Las huellas de un caballito de mar Pero claramente Cualquiera diría Lo contrario Hemos encontrado Más indicios de vida salvaje Claramente Las huellas de un perro marino Siguen por aquí Siguen por aquí Mike ¿Lo estás viendo Mike? Siguen por aquí Hay muchas huellas de perros marinos ¿A dónde irán estos perros marinos? A lo mejor al mar ¿A dónde va nuestro Adriano Aventurero? Parece que ha llegado el momento De comprobar si nuestros zapatos son Realmente Waterproof Tátan tan 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 marinos Quieres saltar? Tienes availability Bueno, parece que estamos aquí. Bueno, le ha preguntado a la gente, ¿de cuándo es vosotros? ¿Qué es eso? ¿Por qué nosotros? ¿Alguien puede explicar qué es esta cosa de aquí? Estas pequeñas formaciones arenísticas que hay aquí, que no he visto nunca, salvo aquí. ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno, también tengo que añadir, si interesa, ahora mismo. Bueno, digo esto en inglés, si alguien sabe qué es esta cosa, por favor, no nos vamos a decir. Rick, tenemos un problema. ¿Cuál es? Tenemos que atravesar el Támesis. Oh no. Es un río. Voy a tener... ¿En Francia? Sí. ¿En Francia es español? Vamos, tú puedes... ¿Cómo que Adriano no era Rick? He vivido engañada. Dios mío, parece que lo está pasando mal. ¿Pero qué hace porque no cruza al otro lado, joder? ¡Maldita sea! Ha conseguido pasar el Támesis. Es un río muy peligroso y grande que hay que atravesar para llegar a la isla. ¡A la isla desierta! ¡Ahora me toca a mí! Yo puedo. ¿Yo puedo? ¿Yo puedo? ¿Yo puedo? No lo sé. No lo sé, Rick. Sí, sí, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, son waterproof! ¡No siento el agua! ¡Maldita sea! Prueba superada. Bueno. Parece que estamos llegando. Como puede ver. Ahí está hasta ahí. En nuestra... Un Wallast. Está aquí también. Creo que hemos llegado a la destina. Muy angel Caballera, os voy a meter la estina. O sea, es maravilloso. ¿Qué es eso? ¿Te gusta? Muy hermosa. Muy hermosa. ¿Qué tienes que decir de la primera isla? Bueno, que hay en realidad de la segunda Bueno, sí Me refiero de la grande Tiene una view Verigulfandango Bueno, allí vemos La orilla que está a tomar Viento Y por aquí Vemos como está subiendo la mareita Así que Tenemos que mover El culo ¡Vamos! 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 ¿Cuánto tiempo nos queda para poder ver La segunda isla más grande de aquí? 10 minutos No nos da tiempo Hemos llegado A la figura número 3 Hemos conseguido Un camino largo ¡Mira que de miquillo! ¡Uy! ¡Madre mía! Un camino largo, más bonito Bueno, a ver por dónde se entra ¿Por dónde se entra? Un bravante Se me queda a la vuelta Ah, mira se entra por ahí Hay como una carreterita Aquí ya es la primera isla grande Estamos en la segunda Adrián nos tiene una cuestión Que vamos a resolver Por aquí Algo está Como flotando Sí, lo veo ¿Es una foca? No creo, ¿no? No tiene pinta de foca Eso, la verdad No sé Es que no se mueve, ¿no? ¿Se mueve? Sí Hostia, a lo mejor es una foca ¿Y yo? Que a lo mejor es una foca, tío ¡Foca! ¡Saluda, foquita! Misión ver focas ¡A ver! ¡Foca! Vamos a seguir ¡Uy! ¡Que me mato! Vamos a seguir investigando A ser posible Si podemos salir con vida de aquí No agradecería, la verdad ¡La morición! Venía venida por mí Danger of death Sí Yo Yo puedo decir que es verdad Que así me mato ahora mismo Sí Hay casas Sonido 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 Ha Estoy perfecto Sí Laaj登録 Sonido Sonido En Clás Sonido No, no, no. No, 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 no. Bueno, aquí vemos cómo está subiendo la mareita. Corre Riggs. Tenemos que salir de aquí. Bueno, hemos completado la misión. Le decimos adiós a las islas, pero volveremos. La mareas está acercando. Sí, la mareas está acercando, no sé si se aprecia. Pero volveremos. Este sitio... Mola. Sí, mucho. Y bueno, ahora nos queda un largo camino hacia la orilla que está allí. Mísicamente. Un poquito. Un poquito de laquitos. Una horita. Una horita. Una horita. Una horita. Una horita. Nos vemos en la siguiente aventura. Una horita. Una horita. Una horita. Una horita. Gracias.